¡Mira qué hermosos! ¡Deberíamos llevárnoslos! Mamá está durmiendo. Creo que tenemos tiempo. ¡Alto ahí! ¿A dónde fueron? ¡Mira qué lindo perrito! ¡Y un gatito! ¡No podemos abandonarlos! ¡No, nada de animales en casa! ¡Llévenselos lejos! ¿Lili, espera? ¿Qué tienes en tu mochila? ¡Oh, nada especial! ¡Solo mis cosas! Entonces sigue. Susy, ¡alto ahí! ¿Qué tienes en esa caja? ¡Mira! ¡Obtuve una A en el examen! ¡Vaya, muy bien! Estoy orgullosa de ti. Susy, choca esos cinco. ¡Lo hicimos! ¡Es hora de sacar a mi dulce gatito! ¡Aquí estás, pequeño! ¡No podíamos dejarlos! ¡No podíamos dejarlos! ¡Son nuestros amigos! ¡Oh, casi rompo mi taza! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! ¿Qué has hecho? ¡Esa era mi prueba de la escuela! ¿No te da vergüenza? ¿Sabes qué? Quédate en esa caja y piensa en cómo te has comportado. ¿De dónde viene ese olor? ¡Oh, qué asco! ¡Mira lo que hizo tu perro en la alfombra! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que esconderte, pequeño No necesitamos esa alfombra Voy a ocultarte aquí por mientras Y esconderé la alfombra también Espero que nadie se dé cuenta ¿Qué están haciendo? Mamá está a punto de entrar al cuarto ¡Tenemos que esconderlos! ¡Rápido! ¿Qué está pasando aquí? Nada en absoluto Todo está bien Solo estábamos hablando Está bien, simplemente no se peleen Se fue Quiero sacar a mi gatito La llamaré Alice Y mi bebé se llama Oli Creo que les gustará estar debajo de la mesa ¡Qué gran idea! Estas serán las casas de nuestros pequeños Solo hay un problema Esto no es tan cómodo Tenemos que hacer algunos arreglos Espero que a mamá no le importe si tomo prestado este mantel Creo que se verá genial ¿Dónde está mi mantel? Lo acabo de poner Esto es otra cosa ¿Alice te gusta? Por supuesto que sí Incluso yo me siento más cómoda aquí Oli, también tenemos que decorar este lugar Y tengo unas cuantas ideas Mamá, lo siento, pero necesito esta toalla Y la alfombra también ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Dónde está la toalla? Chicas ¡Oh, me caigo! También se llevaron la alfombra Listo Ahora Oli tiene su propia casa Mira, podemos jugar con esto Oh, los libros se cayeron muy rápido Tengo que pensar en algo mejor Y tengo un par de ideas Para esto necesitaré algunas perchas Voy a hacer algo muy interesante Eso es Ya está casi listo Es una hermosa casita Espero que te guste, Oli Sí Me alegra que te haya gustado Me esforcé tanto Oh, rayos Lili tiene una casita genial Yo también quiero hacer algo parecido Y para eso necesitaré un paraguas viejo ¡Oh! ¡Apchí! Sí Este será perfecto Tenemos que hacer unos cuantos cortes primero Se ve muy bien Agregaré algunos adornos adicionales Alice, esto es para ti Te gusta, ¿verdad? Y juntos fueron al castillo No, definitivamente los libros no le gustan ¿Y el ajedrez? Tampoco Tengo que pensar en algo más Quizás, ¿vale? Oli, ¿te gusta? Oh, tampoco ¿Qué puedo hacer? Quizás haya algo en el armario Estas medias amarillas me ayudarán Voy a hacer un juguete ¡Perfecto! ¡Le gusta! Oli, suficiente ¡Dámelo! Lili, tienes un perro muy amigable También necesito inventar algún entretenimiento para la gatita Necesitaré una lata de patatas fritas Además, me las puedo comer También necesitaré pegamento y una cuerda Pegamos cuidadosamente la cuerda al frasco Y luego lo enrollamos alrededor ¡Genial! Y ahora colgamos algunos juguetitos más Alice, mira esto Veo que te gusta Ya jugamos tanto Ahora podemos comer Voy a preparar un bowl muy bonito Vas a poder beber y comer de aquí Y todo está armado con materiales reciclados ¡Listo! Creo que está increíble ¿Qué? Oh, vamos Puedo hacer eso en un par de minutos Además, Alice parece no tener mucha hambre Oli, ¿quieres comer? Entiendo Y tengo una idea ¡Qué ricas patatas fritas! ¡Qué extraño! Me pareció No, claramente han desaparecido dos limonadas de aquí Con la ayuda de estos vasos no solo comerás Sino también podrás jugar Mira qué divertido Aquí tienes ¿Qué opinan de mi idea? Yo creo que le gustó mucho Te quiero tanto, pequeña No entiendo ¿Qué está pasando aquí? Prohibí traer animales a casa ¿También trajeron un gato? De acuerdo Tengo que admitir que son unas mascotas muy lindas Miren sus caritas Puedo acariciarlos Nunca pensé que estaría tan feliz de tener amigos peludos Oh, qué hermoso ¿Nuestro plan funcionó? Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos episodios Siempre es divertido aquí ¡Nos vemos pronto! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.